¡Aguien,ñitas! ¡Aguien, aguien! ¡Bien, auéltos! ¡Qué pasó! ¡Será de rebir, va! ¡Será de rebir, va! ¡Será de rebir, va! ¡Pietro, que sabor! Esta cumbia buena es la cumbia buena Va a bailar la cumbia, esta cumbia buena Va a bailar la cumbia, esta cumbia buena Va a bailar la 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 cumbia buena ¡A bailar la cumbia! ¡Es la cumbia buena! ¡A bailar la cumbia! ¡Es la cumbia buena! ¡Mira qué sabor! ¡Rico Poblado! ¡Cómo no!